No se admiten tristezas ni caras de pena en casa del viejo Tomás Los problemas no cuentan, se dejan afuera en casa del viejo Tomás En su alma solo hay bondad, su amistad sincera es de verdad Bailarás, cantarás, solo hay alegría en casa del viejo Tomás En su alma solo hay bondad, su amistad sincera es de verdad Correpientes y sobras Que se siente mi casa de Tomás No se admiten tristezas ni caras de pena en casa del viejo Tomás Los problemas no cuentan, se dejan afuera en casa del viejo Tomás Bailarás, cantarás, solo hay alegría en casa del viejo Tomás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!